Hoy empezamos el ciclo de vacas en la biblia, empezamos con una película que son los pitufos en la búsqueda de la aldea perdida y a continuación aproximadamente a las 18 horas va a haber un show de magia del hijo de una socia de esta biblioteca. Un marco de público, en este caso de niños que hoy están disfrutando de esta película y lo van a hacer con el show de magia. Exactamente, queremos agradecerle a toda la comunidad caraudense y de Jesús María que respondió de muy buena forma a esta iniciativa que estamos llevando adelante desde la biblioteca y queremos reforzar la invitación para todo el ciclo que va a llevarse adelante desde este miércoles hasta el próximo miércoles. Va a haber una función de circo, los chicos de Minúsculo Circo que también participaron en la Feria del Libro Infantil que tuvo lugar hace un par de días acá en Colonia Carolla van a realizar una función en la gorra y además va a haber un taller creativo. Y hasta el próximo miércoles va a haber funciones de títeres de grupos internacionales de Colombia, de Venezuela y de Ecuador y dos películas más que son La Bella y la Bestia y otra que en este momento no recuerdo. Tuvimos ayer el primer día de actividades con competencias deportivas que nos estuvieron acompañando otros profesores del polideportivo, hicimos entrega de medallas y una merienda y hoy con película, con un jefe en pañales como película vista hoy. ¿Ya ha estado en cartelera los últimos días en los cines? Sí, sí, hace poquito que estuvo en cartelera, así que bueno, aprovechamos, alquilamos esa para que los chicos vean algo nuevo, ¿sí? Porque por ahí películas de antes, o sea, ya las han visto. Entonces, bueno, buscamos esa y bueno, ahí tenemos la verdad que una gran convocatoria de niños y madres y padres, niños de la zona, niños de acá de Sinzacate, de Jesús María, hay varios. Así que bueno, muy lindos, están súper entretenidos, compenentrados ahí, comiendo sus pochoclos, tutucas y bueno, y jugo para darles ahí que sean. Decíamos, no solamente para entretener a los niños, sino también los grandes que hemos visto, a los padres, a las mamás, más que todas que son las que acompañan con el equipo de mate que hoy también están y disfrutan de la película. Sí, sí, aparte ha estado muy lindo y el día que ha estado lindo, cálido, entonces eso también acompañó mucho a que se acerquen las mamás con los niños, muchos niños, como repito. Y bueno, es un poco por el tiempo también, que está muy lindo, está lindo, está cálido el día, entonces eso acompañan bastante. Trayendo una hermosa función para todo el barrio de aquí, Costanera, en esta ocasión. Mañana también vamos a estar en otras plazas, en marco del Festival de Historias en Vaca, que organiza Pico de Tinta, junto con la Municipalidad también aquí de Jesús María y junto con otro montón de actividades que hay en las vacaciones de Julio. Fui invitado, vengo desde Buenos Aires, soy de Mendoza en realidad, estoy radicado en Buenos Aires y vine con mi espectáculo Equilibrarte, de la compañía Circomus, y mi personaje es el payaso Virolaco. ¿Con qué demostración, con qué has sorprendido a este público tan pequeño? Estuvo súper difícil, ¿no? Pequeño, grandísimo de corazón, pocos niños había, todo, pero estuvo bárbaro. Había un montón, vinieron, después se fueron como sumando, llegaron autos de otros barrios, que eso es súper interesante, esta plaza que es nuevita, también se ha inaugurado ahora hace poco. Y nada, un espectáculo en sí que habla mucho del equilibrio, el equilibrio que está todo el tiempo la gente buscando ese equilibrio económico, el equilibrio emocional, y a la vez combinado con números de malabares y dentro siempre de la técnica de clown. Alejandro, ¿hace cuánto tiempo venís trabajando en esto, en traer alegría? Yo hace ya 19 años que hago esto, que en realidad este unipersonal hace 6 años que lo hago, y también trabajo con la compañía Circomus, con la cual tenemos 5 espectáculos diferentes también, que ya hace 10 años que estamos en esa compañía, y que me empecé a formar en esto que es el teatro, el clown y el circo, hace ya 19 años. ¡Gracias por ver el video!